parte del problema de la trayla de la basura el empaque este está todo dañado se necesita reparar por eso era tanto tiradero del aceite de la trayla vamos a tener que repararlo voy a tener que ir a buscarlo a Vicente Herrero este pues aquí les informo para que se den cuenta que que si había daños en la en el gatito de la trayla aquí está el gato tuve que desarmarlo todo para poder buscar cuál era el problema cuál era el detalle del liquiadero de aceite y me encontré este 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 empaque es el que está dañado y ahí les comento para que se den cuenta de lo que está pasando con el tractorcito de la basura voy a ver si lo puedo conseguir en Vicente Herrero a ver dónde para a ver si lo puedo lo puedo ya se puede reparar entonces ahí estamos y ya les daremos un nuevo aviso si encontramos el empaque y lo reparamos ya bien gracias gracias